¡Pitiendo de mi orta! ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro con Serpy y la Maos Y bueno chicos, perdón, encarecidamente perdón por estar sin subir episodio prácticamente una semana y media ¿Qué hora es? 23, vale Lo que pasó fue lo siguiente, voy a ser breve Me dieron una mala noticia, me infartaron y no pude grabar No quisieron que grabe, no quisieron que haga ninguna otra cosa hasta el día de ayer, antes de ayer Y me puse con el Minecraft, me puse a grabar, así que van a tener cosas en los canales Porque sí, ¿vale? Porque lo digo yo, pero tienen que entender... ¿Esto no encendían? ¿What? ¿Cómo? Yo me puse a andar algo ahora ¿Se escucha el juego? ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, el tema chicos, estuve fuera un rato bastante largo Hoy vamos a aprovechar el capitulín de hoy, que es el que traigo de vuelta para ponerlos al día con la serie Le pasé el Minecraft a mi compañero Que estuvo haciendo las misiones Por el momento no he recibido nada porque se puso a hacerlo Pero le pedí que haga un par de cositas mientras yo estaba fuera Él estuvo tocando el Minecraft y después yo vine a tocarlo en un par de cositas que ahora les mostraré Está un poco duro el Minecraft, ¿no? Vale ¡Está durísimo! ¿Qué pasó, macho? Hubo un bajón de FPS mal ¡Wachu! ¿Por qué? ¿Por qué? Miro, miro hacia allá Bueno, me puso esto Esto es una casilla de mails, ¿vale? Para cuando yo necesite... Cuando yo necesite algo No, cuando me mande la misión o algo por el estilo Recibir sus mails ¿Vale? Para cuando tenga que hacer las misiones, ¿vale? Va a haber un montón de actualizaciones en la serie Que ya me estuvo diciendo Puso una ciudad, no sé dónde la puso Está mal de la cabeza Y puso misiones Está preparando nuevas misiones Más la que yo ya no hice, ¿vale? Me dijo que Revisar allá Que me preparó un módulo de combate No sé qué corno es eso Una arena Bueno, un montón de cosas que ya van a ver Estoy volando gracias a las alas por los que sean nuevos viendo la serie Aquí tenemos Dos módulos más de paneles solares Que ya ustedes se preguntaban La mano, ¿por qué no te carga la energía de la máquina de aquí abajo? Era porque me faltaban paneles solares, ¿vale? Ahora lo tenemos a la mitad Pero esto va a ir cargando con energía lumínica Y estos paneles solares Procreas Hacen más Generar más Energía solar Y con eso creo que Consigo un 40% más Que con esto Porque son Son dos módulos No, dos módulos más Aquí son uno, dos, tres, cuatro Cuatro módulos menos Bueno Sí, son Un 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 50% más o menos De energía más Que se agradece Y Aquí estoy haciendo lo de la compresión de la roca La compresión de la roca Es Una de las cosas más tochas Que tengo que hacer dentro de este Minecraft Lastimosamente Para mí, ¿vale? Eso también me baja los FPS Si veo que tal Que Necesito Porque eso Genera energía eléctrica Que es diferente a la energía lumínica Y también peta un poco, ¿vale? El tema de estarse moviendo algo Constantemente dentro del Minecraft A mí me la peta ¿Vale? Y que todo está pasando por el medio de mi ordenador Cosa que Voy a Voy a solucionar en unos Unos días Pero más allá de eso Chicos Voy a empezar una serie En un servidor de youtubers Creo que ya se los voy a decir O Entre mañana y hoy No sé cuándo publicaré esto Pero quiero que lo tengan en cuenta ¿Vale? He perdido mi manual Del Inmersive Miren cómo va la roca Ahí va Más roca para poner Le he pedido Que me deje sacar una herramienta de creativo Y saqué una herramienta de creativo Para hacer esto ¿Vale? Para poder Romper Todo lo que Siene siendo esta zona Y ven que estoy haciendo de a poco El agujero Ya no voy a utilizar más El pico Porque simplemente quería Abrir la parte exterior Y esto Esta parte de aquí La hice yo con mis manitas Y Esta parte de aquí No Por lo tanto voy a dejar que Quite toda esta parte de aquí Quite toda esta parte de aquí El 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 aparatejo que tengo Y Tal Y simplemente hacer eso El Tema de la serpiente Creo que voy a conectar La cola de la serpiente A mi casa Porque si van viendo Lo de la serpiente Ha quedado bastante bien Me falta simplemente Que uno lo hice Que es completar esta boca Que está aquí Y Nada Y hacer el resto de la cola Pero para eso Necesito una enorme cantidad Del cuarzo Cosa que haremos En los siguientes capítulos Si es que Si es que no vuelve a haber Un parate de Tres años Antes de continuar con la serie ¿Vale? Bueno El tema Lo que voy a hacer ahora Es En este capítulo Voy a terminar Las Las botas Del Industrial Craft Que fue Para lo que nos fuimos En el episodio anterior Que fuimos a buscar Shards Estos Iridium Shards Y con estos Iridium Shards Pude terminar de hacer Los 8 que me faltaban Minerales de Iridium Con estos minerales de Iridium Que después voy a necesitar más Pero eso lo vamos a dejar Para más adelante Por si necesito Otra forma de energía Más Más potente Que hay un generador Miren Se los voy a mostrar Hay un generador Que es el Heat Generator Que yo lo Yo lo había encontrado Por aquí A ver si lo encuentro Otra vez Que es un mod Solo para Darle energía A mods de energía Aquí está Ven Compact Lava Generator ¿Vale? Que Tiene estos ítems Nada más ¿Para qué sirve esto? Pues le da Energía A un montón De mods Y es la forma Más Más potente De dar energía El tema es que Tengo para eso Que ir al Nether Y eso es otra cosa Que después tengo que ver Creo que para esto Necesito Ojo Y aquí viene el chiste Creo que necesito Dos Dos Esto simplemente Es terminar Lo que iba a hacer Antes de irme Ustedes El tema fue que Antes de irme Fue el problema De que Se me creció El Minecraft Totalmente Y Y toda la bola Tengo las dos Piezas de Placas de iridio Las placas de iridio Si mal no recuerdo Iban con Estas piezas de aquí Así que vamos a Ser rápido Vamos a terminar Esa armadura Y vamos a ver Si podemos hacer Una armadura más Que creo que Podemos ¿Vale? Hoy vamos a terminar De completar Esas partes De la armadura Ya para En el siguiente Episodo Ponerme con otro mod ¿Vale? Esto era así Entonces esto era así Y esto era así Y tenemos las botas Del traje cuántico El traje cuántico Lo tengo completado aquí Por lo tanto Si yo me voy sacando Estas partes Voy a tener El traje cuántico Completo con las alas ¿Vale? Sin cargar Cosa que vamos a solucionar Ahora Vamos a cargar El traje cuántico Que por cierto ¿Cómo me queda? Está bonito Tengo que ver Que botón Tengo para seleccionar Que es el que me Que es el que me ayuda A que funcione El traje cuántico ¿Vale? Creo que tengo Un módulo Había un lugar Donde esto Se podía cargar Aquí Aquí no Sí Creo que lo podía cargar Creo que lo podía cargar Desde una plataforma Externa Pero no me acuerdo Cómo Creo que si me paro Aquí Es que tengo que Desactivar el teleporter Eso 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 que hago Cada vez que lo hago Se lleva una enorme cantidad Esto también da lag Se lleva una enorme cantidad De energía De De la batería Que tengo puesta ahí ¿Saben? Así que Tengo que dejar De hacerlo No voy a No quiero seguir No voy a seguir hablando Por lo tanto Lo voy a cerrar ahora De De lo del disgusto ¿Vale? Voy a apagar esto Se me fue otra Gran cantidad de energía Vale Lo voy a hacer Lo voy a hacer Parte por parte Y que les den ¿Saben? Porque si no Voy a estar aquí Un rato Bastante largo Consumiendo toda la energía De la casa ¿Cuánto se me ve? Creo que estaba En los En los 30 millones O algo así De energía Y creo que me comí algo Necesito La La Enormes cantidad De energía Porque después Tengo que usar un mod Y si a mí Se me ha ido Se me ha ido La pinza ¿Vale? A ver Conecta Vale Esto tiene 40.000 de energía Y esto se pone Ni acá Ni acá O sea que lo tengo que poner Directamente Aquí Vale Casco Y esto ¿Cuánta energía va? 10M 10M de energía Voy a ponerme Mi armadura Le vamos a cargar Toda la armadura Del traje cuántico Si les parece bien ¿No? Pongo esto Y pongo esto Y mientras esto carga Veremos que hacemos Lo de la visión nocturna Me lo daba otra armadura Que es la armadura Del Draconic Que es la armadura Más tocha Que tengo Que es esta Que tengo aquí ¿Vale? En sucesión Serían Las armaduras Más tochas Esta La que tengo Esta del traje cuántico Y la de Dragón Después En cuanto a otras armaduras Tengo que ir al Metalurshy Y ver Que otras armaduras Me puedo hacer Tengo una de Ender Pels Metalurshy 4 ¿No? Vale Y tengo que quitar Todo esto Vale Y supuestamente Aquí tengo que tener Todas las armaduras Tochas Tenemos esta Que es La de Eximite Que el Eximite Es esto ¿Vale? Que se hace con Eximite Nuggets Vale Y con polvo De Eximite Se puede conseguir Que el polvo De Eximite Se encuentra En el End ¿No? O sea Eso tenía Toda la pinta De polvo Del End No sé Si tengo Eximite Ingold Si Aquí Eximite Debe de ser Este ¿Vale? Por lo tanto Hay horas Que tengo que conseguir Al End Así que Para poder hacer Después tenemos El Infuscolium Que el Infuscolium No sé si me sirve Para hacer armaduras No 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 Y A la U Vale Esto es Ok Vale Tenemos Me duele la garganta ¿Eh? Así que disculpen Por eso La de Angamalén Que el Angamalén Es Uno que se debe De conseguir Con un polvo Que veo Al polvazo ¿Vale? El Angamalén Que no sé Como Con polvo De Algamalén Y el polvo De Angamalén Se hace Con polvo De oro Y polvo De hierro Vamos a hacer Esta Porque los polvos Los puedo Conseguir Relativamente Fácil Poniéndole Polvo De hierro Bueno Esto Va a costarme Ponemos Dos de estos Dos de estos Ponemos Esto aquí Y Quitamos Esto Y ponemos Esto aquí Y quitamos Esto Y ahora Voy a pasar Todo lo que es Siridium Y todas Esas cosas Para este Cofre Que no lo voy a necesitar Más Ya lo estoy utilizando Fuera del episodio Y necesito Estos dos polvetes Estos dos polvetes Los consigo Creo que había Otra forma De conseguir polvetes A partir de aquí No 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 ¿Qué es esto? Space Steel Y este es Trash Can Ah Necesito esto Yo Joder ¿A qué hora A qué hora Me vengo a El macerador Que es lo que Tengo que hacer Pero quiero ver Si había una forma De hacerlo Más rápido Aquí Vale Voy a poner Directamente El oro Y el hierro Aquí dentro Creo que con esto Me va a ser suficiente Vale Y ahora Pero creo que Necesito Veintipico Si mal no recuerdo Así que Bueno Porque supuestamente Tendría que conseguir El doble Por cada uno De estos Que pongo ¿No? No Recibo Si recibo dos Así que está bien Vale 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 Me olvidé De lo que iba a hacer Muy bien Las manos Muy bien Tengo 39 niveles De experiencia Que se tendrían Que ir directo A encantamientos De cosas Pero no sé Que más Encantarme Saben Podría encantarme Este hacha Pero este martillo Yo lo tengo encantado Y este hacha También Bueno Puse a irme encantando El martillo Ahora que lo estoy pensando Pero el tema Es que No puedo repararlo Saben Porque si reparo Estas cosas Me explota Explota la pese Creo que me puede Llegar a explotar Igualmente No sé Voy a dejar Que se termine De procesar El oro Vuelvo Proceso El hierro Y sigo Con esto A todo Esto Lo que iba a hacer Después Era hacer Dos salmenaras Para la casa Porque voy a hacer Voy a ir Haciendo una estación De despegue Para 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 Los siguientes mods Eficiencia 10 Y rompibilidad No puedo más Así que vamos a dejarlo así Lo encantamos Me quedan 5 niveles Y vamos a poder Si podemos No Aumentar Un nivel más No No Ya no Vale Y el hacha Vamos a ponerle Para que también se pueda También se pueda Picar con el hacha Matar con el hacha Vamos a ver este Este martillo Como pica Porque supuestamente Tiene que ser una de las cosas Más tochas Que tengo en la casa Vale A ver Ostras Si va rápido No se que va más rápido Si la herramienta Que utilice Para quitar esto El área 51 Se va a hacer A base de este martillo Así que Toma Forest Toma Después Había Un Un polvo Que se llama Que se Que se utiliza Que se llama Pirite Que sirve Para quemar Ores Directamente De polvos O del ore Pero de los polvos Funciona más Y da Otras cosas Y es otra forma De fundir metales Que no se pueden fundir En hornos Vale Cosa que me llamó Bastante la atención En su momento Me hiciste Me hiciste uno Nada más Ah no Porque se paró Porque es de día Vale Otra de las cosas De este Minecraft Tengo que conseguir Una forma De energía Que no me pare Que no me pare Las máquinas De noche No se que voy a conseguir Puedo conseguir Energía térmica Esto ya me lo está haciendo Pero Es una lástima ¿Cómo puedo hacer Otra trituradora? Vale Tengo siete videos De ahí Eh aviso La cagada Que me acabo de mandar Eh Vamos a ver Cómo hago Otra trituradora Vale Acá está Trituradora Con Un chip Una máquina Y tres de pedernal No me vendría mal Hacerme otra de estas Porque voy a necesitar Mucho esto Vale Mientras esto se hace Voy a hacerme Otra Trasher Otra trituradora Pero para esto Necesito un chip Ya me he olvidado De la mayoría De los De los crafteos Chicos Así que no No sean malos Conmigo Porque Mira que hoy tenía Compuesto No es el que puse yo No sé Sí Aquí tengo un cable De copper Y tengo Debería que tener más Pues La trituradora Va a esperar A la mañana Me están diciendo Me están comentando Me están diciendo Por la cucaracha A ver Sí La cucaracha La cucaracha La cucaracha Es esa cosa que Que se pone la gente En la televisión Para poder escuchar Y hablarse entre sí ¿Cómo va este casquito? El casquito ya está Al cien por ciento Quiero ver una cosa Vale Quiero ver si este casquito Me da lo que yo estoy buscando Vale Y aquí Tiene que haber una letra Esto era lo que estaba buscando Yo el otro día Vale Click otra vez Para hacer sí Asteroides Amigo Saturno A Saturno No puedo ir Ostras Está muy bueno Este mod El tema Hay que haber un botón Para Activar este traje Vale ¿Cuál es el botón Para activar El traje De la IndustriCraft? Eeeh Hice dos Alt K Boost K Es el cero La coma Model Switch K Semicon 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 Cero Eeeh Vale Como Metadata Todo el bug Ojo No voy a tocar Eso más Vale No sé Que es Así De risa No tengo Ni la más Pálida Que es Así que Por si las No 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 Tocar No toca Cascas Cascas Siento que va a Cracear Así que Y ya saben Yo por mis Bastos años De experiencia Haciendo Cracear Minecraft Muchos Minecraft Eeeh He llegado a la Conclusión De que Si algo Me huele mal Y eso De que te huele A Cascas Mucho Cascas Es que Estás Estás liándola Bastante Paz Sabes Así que Vale Vamos a poner esto Acá Esto lo dividimos Por acá Esto lo dividimos Por acá Y esto lo dividimos Por acá Para hacerlo Más rápido posible Y así terminamos El episodio Que no sé Cuántos minutos Va Pero vamos a hacer Esta armadura Y ya Creo que Para hacer Tampoco Porque van a haber Varias cosas Al canal Y no creo que No quiero que tengan Mucho de mí No quiero que tengan Tanto de mí ¿Y qué es esto? Yo dejé Se me están Mimiendo Cosas a la mente Porque de un mes De Bueno Si Más o menos Un mesecito De no tocar El minecraft Yo me acuerdo Que había dejado Por algún lado Un libro Pero Pero ahora no está Si aquí está Ostras Bueno Yo sé con qué Me voy a meter En el episodio Que vine También Aparte de Hacer las plataformas De despegue Que por cierto La quiero hacer De un metal En especial Porque queda Bastante bonito Me he dado cuenta Aquí Con toda la sapiencia Que he llegado Y puedo llegar a tener Tengo 20 Necesito 22 Vale Una Creo que todas Las armaduras De minecraft Se hacen con 22 Lingotes Y además Tengo que hacer La espada De esta armadura Y toda la bola Así que Paso esto aquí Pongo esto aquí Esto aquí Y termino Con 10 polvetes más Estos no son Mifas Mejor Mejor no digo eso Porque De hacer tanto énfasis En una tontería Que no tendría que estar diciendo La van a tomar Y alguno dice Que no No hice nada Chicos Gracias Gracias por su comprensión Y su adorada devoción Hacia Hacia no sé Ya no sé Que estoy diciendo Les aviso Esto es hierro Eso Todo eso de ahí Era hierro No me acordaba Que No me acordaba Que tenía La planta De lavado De minerales Está funcionando Esa cosa What? Tengo la planta De lavado De minerales Funcionando Es 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 No tendría Que estar Funcionando What? Por Por qué? Por qué? Es esta cosa De aquí abajo Que recibe Energía Vale Está aquí La bomba extractora Tiene que llevarlo A la planta De lavado De minerales Que es esta de aquí Que me está Lavando Uraño Que estaba Haciendo Yo Antes De irme De Vale Terminamos La armadura Chicos No sé Que No me acuerdo Vale No me acuerdo Nada En serio No me acuerdo Porque seguro Estaba haciendo Algo Con Un uraño O Encontré Una forma De conseguir Un uraño Fácil Y Agarrame Que me caigo Vale Ponemos esto Aquí Tenemos El casco De Masked Rider Es un chiste Masked Rider Era una serie Buena Nadie le prestaba Atención Pero una serie Buena Antes De los Power Rangers No Después No sé Era de esa época Vale Vamos a Ver Esta armadurita Me voy a sacar La armadura De Dragona Ahora que lo estoy Pensando Me la voy a sacar Entera Voy a ir probándome Estas armaduras Porque Al fin y al cabo Le voy a sacar Más Reddito Voy a hacer Las cosas Más rápido Voy a tirar Luego Al carajo Esto Lo voy a tirar Y nada más Vale Vale Esto Lo pongo aquí Y esto Lo pongo aquí Y ahora Me pongo esto Me pongo esto Me pongo esto Protege bastante Esto con la tontería Si 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 Y esto que parezco Un Matoran No Vale Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio Espero que les haya gustado Les guste Que vuelva con la serie Sé que no ha sido El capítulo Más largo Ni el más entretenido Lo sé Es más Algunos me dicen Que haga más cortos Los capítulos Siempre me lo repiten Así que aquí Lo tienen más cortito Y al pie No me puedo creer Que esto Es ese problema Esta armadura Chupa tanta energía Mire Ya se la comió Ah Y si dejo puesto Se la chupa Pero no Pues Voy a tener que dejar Esto cargando Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio Ser así Dejen un buen like Que nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De en el futuro Con Serpi Y la vamos Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chau chau